Muy buenos amigos de Televisión, ustedes bienvenidos rapidito Magadán, se te hace justo 500 contra 300 kilos, los rudos no se miden. Si doctor Alfonso Morales, pero son 3 contra 2, los Headhunters con sus 500 kilogramos se enfrentan a Shocker, Máscara Mágica y Mr. Niebla. Magadán, son 500 kilos contra 300. Pero 3 contra 2 doctor. Por eso, pero son 500 kilos Magadán. Pero son dos hombres. Esos no son hombres. Son super hombres doctor. Que bárbaro Magadán. A nombre de todo el equipo, gracias. A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentran el rebelde Carlos Lagarde Jr. El destructor de técnicos, Mogul. Como capitán, tenemos al ave rapaz, halcón negro. En la esquina técnica se encuentran el extraordinario Mr. Aguila. El triunfador del Japón, Astro Ray Jr. El triunfador del Japón, Astro Ray Jr. Como capitán de Mezcala, la asunción Jalisco, Ringo Mendoza. Bien amigos, continuamos en esta magna función, donde la empresa mexicana de lucha libre, el Consejo Mundial de Lucha Libre, da a esta gente, a este su público, estas magníficas programaciones. Tenemos en este evento especial, nada menos que por el bando de los técnicos, a Mr. Aguila, un luchador de Guadalajara, Jalisco, que realmente ha caído con el pie derecho. Tenemos también, del Estado de México, Astro Ray Jr. Y al de Mezcala, la asunción Jalisco, el Pedro Infante, de la lucha libre, como lo autizó el doctor Alfonso Morales, Ringo Mendoza, el capitán de los técnicos, Leo Magadán. Así es, gusano de seda. Y por los rudísimos de siete suelas, tenemos nada menos que a Carlos Lagarde, halcón negro y mogur. Los rudos son sacados, personas no gratas, doctor Alfonso Morales. Leo Magadán, amables amigos de Televisa, mientras tanto, aquí estamos arrancando, en esta transmisión generada en la arena Coliseo, y vamos a revivir. Esta es una toma verdaderamente hermosa. Este es el esfuerzo del equipo de los Bora Boys del joven Raúl García Camarillo, de manera tal, que en nombre de Gregorio Núñez, productor y director estelar de Gil Parra, estamos en esto que será, no dudarlo, Leobardo Magadán. Una lucha emocionante porque se tienen los ingredientes. Se posee el aderezo, y la verdad que esta confrontación está levantando pasión, Ricky. Así es, doctor Alfonso Morales, primera caída, ahí está Mogur, Astro Junior también. Vean nada más, la toma de fuerza, está llevándose la mejor parte el esteta. Estos son los rudísimos de siete suelas, esteta de cepa como el doctor Alfonso Morales. Leobardo Magadán, mientras tanto, vámonos aquí, para que vean cómo aparece Lagarde, Leobardo. Aquí está Carlos Lagarde, dos contra uno, artimaña del montonero, el halcón negro llega desde Monclova para darle su merecido al rival, Mr. Águila también sucumbe. Esto es la emoción de la lucha libre profesional, dispara pistolero. Gracias Leo, pues dentro de los competidores rudos hay más experiencia que el de los técnicos, aunque Ringo Mendoza es un luchador de mucho colmillo retorcido y una increíble y vasta experiencia. Tenemos de que Mogur, José de Jesús Pantoja, exjugador de fútbol del equipo Atlas, que está propinándole severa paliza al ídolo de mezcal a la asunción Jalisco, especialista, doctor Alfonso Morales. Gracias, gusano de seda, amables amigos, ¡vengan! ¡La forman cómo desciende! Este halcón negro y la verdad que el ritmo aquí. Leobardo Magadán, vámonos con este que es. Mientras tanto, la repetición, gusano. Pues el movimiento le cae sobre la parte occipital y parte también de las cervicales a este luchador técnico, Leo Magadán. Así es, gusano de seda, artimaña del montonero. Todos contra uno, todos contra Ringo Mendoza. Carlos Lagarde llega a bordo, le da su merecido a Ringo Mendoza. Por la retaguardia ataca a Mister Águila, cabezazo que prospera, doctor Alfonso Morales. Así es, así es, venga Ingeniero Ulloa. Vamos a subirle porque la temperatura está aumentando. La forma, vaya antebrazo que va directamente. Sobre este que es, amables amigos de Televisa, siga usted. Muy de cerca este que es Mister Águila. La nueva sensación de la lucha libre profesional. Mientras tanto, vibrando. Y la verdad, qué manera de difusión del pancrasio a través de Televisa, Leonardo. Astro Junior es ahora el hombre que está en graves aprietos. Astro Junior, aquí lo tienen. Vean nada más. La manera como le están pegando los rudísimos de Siete Suelas. Se bajó el sonido, dispara Pistolero. Efectivamente, ha bajado un poco el ritmo de esos luchadores técnicos en esa primera caída. Ahí tenemos que ese luchador, el halcón negro, doctor Alfonso Morales, nos hace recordar a Manuel Quintana, al español, al primer halcón negro. En efecto, mientras tanto, aquí estamos ya arribando en el ángulo superior derecho de su aparato receptor. Ah, es la cueva de los forajidos, es la cueva de los malosos de los hombres. En el oeste de Guayater, de Gina Autry, del inmenso John Wayne, eran los más temidos de Obardo. Eran los llamados forajidos de la lucha libre profesional. Aquí viene Ringo Mendoza. Ahora, Mogur empuña y golpea contra la resortera, la patada. Para la fotografía, varios reporteros gráficos tuvieron que tirarse pecho a tierra, doctor. Así es, mientras tanto, aquí vean nada más. Este movimiento excepcional de la cámara. Cuando nos vamos directamente sobre este que es Mister Águila. ¡Qué manera de someterlo! Esta es una felonía dos contra uno, Leopardiño, Magatán, Dura, Chimento. No oigo, no oigo, soy de palo, gritan los rudísimos de siete suelas. Aquí viene Mogur, patada. Con buena manufactura, al estilo arte marcialista. Este es Carlos Lagarde, tres contra uno, dispara, pistolero. Gracias, Leo. Y quién no ha de recordar a Gil Larrea, un gran profesor que le enseñó los primeros pasos en la lucha libre profesional. ¿Saben ustedes a quién? Nada menos de que a Don Salvador, Gori Guerrero Quesada, doctor Alfonso Morales. ¡En efecto, en efecto! Mientras tanto, señoras y señores amables amigos de Televisa. ¡Sorprende! Con la mano diestra y los rudos ya no quieren que Solebardo Magatán. Los rudos nunca han querido queso, doctor. Nunca les ha gustado. Aquí viene Mr. Águila. Las patadas al estilo arte marcialista le están dando su merecido a los rudos. Los estetas han despertado. Toda la gente está a bordo, doctor Alfonso Morales. Nuevamente, Mr. Águila. Nuevamente también está este hombre Astro Jr. Los rudos están encrespados. Dispara, pistolero. Pues ahora, este gran capitán del bando de los técnicos en esta primera caída, sigue lastimando fuertemente a Mogur, doctor Alfonso Morales. Así es. Mientras tanto, amables amigos de Televisa, recuerde. Este ídolo de Jalisco, de Mezcala de la Asunción, es Chivas 100% y su amigo Noé Zárate le ha regalado a esta truza de manera tal. Leobardo Magatán, que Ringo Mendoza tiene 75. 75 calzoncillos que le han regalado, han regalado las ilustres Chivas Rayadas del Guadalajara. Y Noé se lo regaló, porque dice, vamos a ser campeones, Leobardo. Bueno, pues esto es la alegría de la lucha libre profesional. Aquí viene Karloff Lagarde, se lo están llevando de esta manera. Astro Ray Jr. se enfila. Viene con esta barrida. Karloff despierta. Karloff voltea rápidamente. Se lo están llevando, se lo están llevando con este tremendo cachetadón, doctor. En efecto, vámonos, señores y señores, no lo pierdan de vista. Es la nueva figura de la lucha libre profesional. Es Mr. Águila, el águila que desciende. La sabiduría, siempre a una altura considerable que es. El medio ambiente idóneo para este hombre que es. Hoy por hoy, uno de los contendientes aéreos más espectaculares. Junto con el señor Nonononón de la lucha como lo es Super Astro, Leobardo Bagadán. Es el señor de las alturas. El señor de los movimientos aéreos. Aquí viene Mr. Águila. Desde las alturas, movimiento de cuerdas. Buena realización. Y excelente la toma de la unidad de control remoto número 3, doctor Alfonso Morales. Así es, un toque. Como si fuera esgrimista con aquel inmenso teniente coronel Don Antonio Ara Oliva Con el mayor Pérez Mier Grandes exponentes del esgrimo Un toquecito nada más Magadán Así es doctor, aquí viene suplex Suplex por parte de Ringo Mendoza con teo inminente 1, 2, 3, cuidado Vean nada más el movimiento Se pasó doctor Señores y señores es impresionante La forma como se golpeó la cabeza Don Gregorio Núñez Star Producer Vamos a la repetición Javier Llanes Corona Así es doctor Alfonso Morales Pues sumamente impresionante Aquí en esta repetición Él cuando gira la cabeza y su cuerpo se va hacia adelante Que si su cuerpo hubiera sido un poquito más atrás Llega a lastimarse completamente Él se patina de esta manera Y le cae a Mogur con la pierna derecha sobre la cara Otro ángulo de la repetición donde él mismo se impulsa Y aquí estaba lastimando a Mogur Él a la hora de patinarse Lo bueno que el tapiz de 6x6 estaba un poco resbaloso Y por eso llegó a patinarse de esta manera Que si no doctor y estuviéramos platicando otras cosas Pues bien Leo ha salido la farina Para esta segunda caída Segunda caída Toda la carne al asador Los rudísimos de 7 suelas están descontrolados La gente se mete con ellos Esta imagen habla más que mil palabras Y ahí estás tú Muy llorondo doctor Así es, así es Los rudos ya no quieren nada Magadán Y más El alco negro ya se quiere ir a su casa Y utilizo mi colmillo señores ¿Para qué me golpeo más? Tengo años en este negocio Y vivo más así Utilizo mi colmillo ¡Ay Magadán! ¡Ay Magadán! Y como decía El extinto don Antonio Badú ¡Asústame Badú Magadán! ¡Of course my dear! ¡Aquí viene! ¡Este es Ringo Mendoza! ¡Y esa fue falta doctor! ¡No Magadán! ¡No empieces por Dios! ¡No empieces Magadán! ¡Gusano! Pues realmente El golpe que aplica El de Mezcala en la Asunción Es un golpe sobre el abdomen No es un golpe prohibido Leo Magadán ¡Eso fue falta! ¡Es un rombo en despoblado! ¡Achícale Magadán! ¡Achícale por Dios! ¿No viste la transparencia del movimiento? La pulcritud de ejecución Magadán Es más El ombligo Magadán ¡Fue exactamente la relación! ¡Vamos a otro ángulo gusano! Pues este movimiento De patada a la firomena De Don Jesús El murciélago Velázquez No es un golpe bien hecho Leo Magadán ¡Fue un golpe bien hecho de falta doctor! Magadán ¡Ya el gusano de sebe está de tu lado también! ¡Tenía la asepsia Magadán! ¡Tenía la meticulosidad del movimiento Magadán! ¡Y además sabes que Magadán! ¡Tendré que pedir! ¡Qué bárbaro Magadán! ¡Qué bárbaro! ¡Tendré que pedir mi tecito de moldo doctor! ¡No Magadán no lo tendrás! ¡Tan temprano ya haciendo corajes! ¡No te lo doy! ¡No lo tendrás que pedir! ¡Ya la germana Yanina Mobius ya te lo va a llevar Magadán! ¡Te lo lleva desde Berlín! Así es doctor ¡Dispara pistolero! Pues amigos de Televisa Para que un golpe sea prohibido Tiene que cumplir con una serie de características Con el objetivo de dañar la integridad física del deportista doctor Matadas en cascada de buena manufactura De este arco negro cuando está regresando El enorme chucho Pantoja Magur ¡Qué manera de acribillar! Y esto Magadán no me digas Que es una clase de ética de los rudos Magadán por Dios Esto se llama solidaridad Juntos lo hacemos mejor Hombro con hombro Trabajando los rudísimos de 7 suelas 3 contra 1 Artimaña del montonero Mister Águila se resiente doctor Así es mientras tanto En esta que es la función de la reaparición Del equipo técnico de Raúl García Camarillo La forma de descender Fíjate nada más El halcón negro somete a el águila Hay que recordar que el águila es símbolo de nuestro México Leobardo Así es doctor Alfonso Morales Men at work Hombres trabajando Detrás de la raya señoras y señores Que aquí les traemos un producto súper especial Son los rudísimos de 7 suelas Que no les bajen la luna doctor Alfonso Morales No Magadán porque tienen el acceso directo sin pase Magadán Tienen pase automático a Selene Magadán Cálmate doctor ni que fuera la UNAM Mientras tanto aquí están sometiendo Magadán Pena te debería de dar Son tres rufianes y y este Y este Rafael Maya me recuerdan Al inmenso cuarteto rufino Esos sí eran buenos Magadán Así doctor El cuarteto rufino No tuve el gusto de conocerlos pero Cálmate Magadán Cálmate si tú me dabas los pases para entrar a telesistema Magadán Ahora me cuentes Magadán Ahora resulta que yo te llevaba a la tienda ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo Desde ese entonces ya eras rudo A Don Panchito el del estanquillo le dabas Cinco centavos y comprabas treinta Magadán Recuerda Magadán cuando ibas a tratar de distraerlo Hablando el idioma de William Shakespeare Y le virlaban las paletas de Omar Goddard Aquí viene Danger Peligro Peligro porque aquí viene el halcón negro Cuidado los estetas están despertando Carlos Lagarde a bordo Carlos Lagarde a bordo Cuidado cuidado Carlos no te descuides Mogur viene aquí De esta manera escalonada doctor Alfonso Morales Así es Leonardo Magadán Mientras tanto amables amigos de Televisa El ambiente está verdaderamente alto La gente está metida en la lucha libre profesional Y que entrada hoy en el Coliseo Metropolitano de las calles de Perú Y vámonos rápidamente con este que es El Águila Azteca una grata y una buena adquisición Magadán Sin embargo los estetas parecen artríticos doctor en esta lucha ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro Magadán! Tienen más flexibilidad que cualquier competidor de Jiu Jitsu Magadán ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Aquí viene el halcón negro Mr. Águila se levanta pesadamente Esta es la emoción de la lucha libre ¡Cuidado! ¡Potadas que prosperan! ¡Resquebrajan la geografía del rival doctor! ¡En efecto! ¡En efecto! ¡En efecto! ¡Elevardo Magadán! Y aquí nos vamos a ir rápidamente cuando la gente está gritando Técnico, técnico, técnico Y no se equivocan Saben qué gladiador tiene la clase Saben qué elemento posee el conocimiento Es un gladiador que se graduó Mientras tanto hay que recordar que Astro Rey Es de primera línea Magadán Y no así los rudos Los rudos son rudísimos de cinco estrellas doctor Rudísimos, gran turismo Aquí vienen los estetas artimaña del montonero Artimaña del montonero Llegaron arremetiendo con la artillería pesada Doctor Alfonso Morales, decision Quiero decirte nada más de Obardo Magadán Que en este momento le han dado la connotación De autobús, de autobús a los rudos Imagínate nada más rudos de gran turismo Parece el autobús de la central camionero No, no empieces Gregorio Núñez a solidarizarte Con Leobardo Magadán Somos los únicos hoteles que tienen vista al mar doctor Quiero decirte Leobardo Magadán Que yo no sabía Que oficialmente este Gregorio Núñez Ya se haya quitado la máscara ¡Qué bárbaro Gregorio! ¡Qué bárbaro Leobardo! Aquí este es Carlos Lagarde Señoras y señores Acción a ritmo de láser Este es el halcón negro ¡Cuidado! ¡No te descuides halcón! Le están partiendo al occidente Nuevamente repiten dosis Dispara pistolero Los movimientos de este luchador Para tratar de llevarse en dos caídas Ahí viene un golpe prohibido Ahí sí fue un golpe prohibido doctor Alfonso Morales ¡Eso no fue nada! ¡Eso no fue nada! ¡No! 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 ¡No y no doctor! Magadán, Magadán Escucha la voz de tu conciencia Leobardo Recapacita Leobardo Esa más bien parece la voz de un alien doctor No seas bárbaro ¡Es ese! Esa conciencia de la vana que tiene Es vagadán ¡Hazle caso a tu conciencia Leobardo! Hablaste como ser extraplanetario Que viene arribando a la dominicana doctor Es más Viene un mensaje vía internet Leobardo Te fuiste al tercer milenio doctor Leobardo Error Leobardo Gusano Pues aquí exactamente con el brazo izquierdo Da el golpe prohibido Enfrente de los referees Y de inmediato se percatan Y viene la descalificación Aunque él tapa a su adversario Para que le contaran la espalda plana Ahí está el referee Muy claro decía Que había habido un golpe prohibido Estaba quitando prácticamente al luchador Ahí está otro ángulo de la repetición Donde está enfrentito del güero Raquel No había por qué reclamar Y los luchadores técnicos Se están llevando esta lucha En dos caídas Una por descalificación Desde la dimensión desconocida Del tercer milenio Arena Coliseo para todo el mundo Desde donde les decimos que si es Emotion Y es espectacularidad No se olvide Es Televisa